Voy a volver tarde, ¿sí? Porque tengo que ir a la imprenta A dar un visto bueno ¿Ok? ¿Sí? Como a las once Bueno, mi amor, un besito, chao ¿Se llena? ¿Cumbra una galleta? No, mi amor, gracias No, mi amor, no Ay, pero, ¿qué hiciste? No, mi amor, no Ay, ¿cuánto vale? No, 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 100 100, para tu galletito Ya dame una, toma No, ya De nada No te ofrezcas al destino ni persigas tu propia suerte La curiosidad mató al gato Ella vendrá a llevarte a su lado ¡No te vayas! No te vayas No te olvidarás de la maldición de este día Sangre por sangre sucia ¡Sangre por sangre infiel! ¿Se la puedo ayudar? No, perdón No, nada Lo que pasa es que había una vieja loca afuera Que me venía persiguiendo Y entonces Ah, señorita Nuestros miedos son como las palomas Uno los espanta, pero Al rato vuelven No se preocupe Aquí va a estar tranquila Y estos libros no No muerden a nadie ¿Andrea? ¿Andrea? ¿Aló? ¿Verónica? Sí En la consulta Sí Sí, no, no Creo que vaya a almorzar No tengo mucho espacio Sí Sí, se habla con los niños Voy a llegar temprano Ya Ya Listo A ver Tengo que atender a otro paciente ¿Ya? Sí, sí No me llega mi mamá Por favor Gracias Chao La hora de tu muerte La certeza de nuestra vida Está en el pasado Solo sabemos La hora exacta De nuestro nacimiento Pero poco o nada Sabemos Sobre nuestra muerte Un buen vendedor de libros Debe saber por lo menos Lo que dicen las tapas De los ejemplares que ofrece A través de este libro Usted podrá conocer La fecha y hora exacta De su muerte Nos aseguramos Que en esta información Sea algo valioso Para el lector Solo contribuirá Que la muerte No lo tome por sorpresa Ojalá ese pronóstico Sea tan certero Como los del tiempo Claro que aquí Hay puros cálculos matemáticos Sí Hay que poner Fecha y hora Del nacimiento El día de hoy Y lo que dé el resultado De los dados Bueno Según los entendidos La muerte y las matemáticas Son primas del azar Se asocian Se conmutan Para al final Dar como resultado Un número indivisible Por sí mismo Perdón Meten té Lo llevo ¿Cuánto vale? Se lo digo Se lo digo Si no me equivoco Seis quinientos Eso es Muchísimas gracias Un buen título Siempre abre el apetito De un lector Ahí está Venga usted Gracias Espere Estos dados van Con el libro Ah Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego ¿A qué hora te tienes que ir? Luego Tengo unos pacientes A las cuatro Ya se me ha atrasado Y me tengo que ir ahora ¿Y tú qué tienes que hacer? Yo nada Me arranqué de la oficina Y a Alfonso le dije Que iba a volver a la noche Así que Estoy atrapada Pucha que lata Yo volvería pero Yo volvería para acá Pero le prometí a los niños Que Que me iba a ir a la casa Terminar la consulta Si me frené Me vendría para acá Bueno No está mal quedarse sola acá ¿no? No Me voy a entretener Con mi tiritito nuevo ¿Quién? Que me voy a entretener Con mi librito nuevo La hora de tu muerte ¿Una novela? Eh No En realidad es un libro Donde tú puedes averiguar Exactamente Qué día y qué hora Te vas a morir Andrea Por favor No te parece Que ya eres lo suficientemente paranoica Como para que más encima Tengas que comprar esa lecera Por Dios Oye por favor Cambia el tonito ya Y mira Para que me humillen Y me ofendan Ya tengo a mi marido Ah bueno perdón No te pongas con sencillo Perdón 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 No es una broma Oye podríamos probar ¿Ah? ¿Por qué? El libro A ver si funciona Ah no Me da lata Ay pero ¿Por qué te da lata? Me da lata No me da lata No me da lata ¿Pero te da lata o te da susto? No me da lata Que es que me da susto Además Además para qué andar Tentando la suerte Ay ya salió el doctor Siempre para ti todo Tiene que ser tan grave Es un juego Entiéndelo Un juego Ya está bien Un juego ¿Pero estás dispuesta A asumir las consecuencias De este jueguito? Fíjate que te voy a preguntar Voy a ver si me das permiso Para aceptar las consecuencias Bueno perdón No te enojes tampoco ¿Qué hora es? Cuánto a las cuatro No pero dime bien ¿Qué hora es? Ah ya Perdón Las quince cuarenta y cuatro Cuatro a las cuatro Cuatro a las cuatro Oye cuidado ¿Qué pasa? Cuidado pues No es que esta puede ser La fecha y el día de mi muerte Por ver Podría pensar un poquito más ¿Qué? ¿Cómo? Nada ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cómo? La fecha ¿Qué día es hoy? Ah eh Diecisiete ¿Por qué? Diecisiete 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 del tres De dos mil seis Veintidós Veintidós treinta y tres Diecisiete ¿Eh? Diecisiete Diecisiete Que según este libro Hoy día a las veintidós treinta y tres Me muero Entonces debería aprovechar un poco el tiempo Y ir a la peluquería Y ir a la peluquería Y regalarte un poquito Oye no te rías Ya no te rías No es divertido que se rían de uno cuando le faltan cita hora para morirse Ve Yo te dije Se acabó la tranquilidad por culpa de ese librito Ay pero espera Perdóname Podrías regalanearme No sé Darme un beso Algo Y si me muero hoy día Y si es verdad que me muero Ay que iba a ser verdad Por favor Oye por favor Espérame No te callo Voy a regalanearme Como una estrella de siete puntas Siete estocadas sentirás antes de dar el último paso Que te arrebatará el aliento de un golpe certero Trayendo consigo una nueva vida Si este es el número del fin Los siete años de mala suerte serán para ti Solo momentos que te llevarán al final Como una maldición que se repite Ya Me voy No te vayas No te vayas Quédate conmigo por lo menos hasta las diez Hasta las Por favor te acabo de decir que tengo consulta a las cuatro Que ya me tienes que estar esperando Y que mis hijos me esperan en la casa después que termine la consulta Es tan difícil de entender Ay pero es que tengo susto ¿Cómo y si me muero? ¿Por qué no le dices que tuviste una urgencia? Que tuviste turno Alguna cosa ¿Me estás pidiendo que le mienta a mis seres queridos? Por favor No puedo Ay pero no seas así Que eres pesado O sea de mí no te importa nada ¿Verdad? O sea yo me voy a morir hoy día No te importa nada No te importa un carajo No me voy a morir hoy día No pero no tomando así Pero Ay pero que todo Ok ¿Qué se quebró? ¿Qué pasó? Se quebró el espejo Ten cuidado porque hay mucho miedo en el suelo Sí Tengo miedo Tranquilito Tranquilito ¿Tengo razón el libro? No no Si es un cambio de temperatura mamá Ya Ay pero tengo susto Ya ya no Ya tranquila 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 Cuidado Cuidado con los medios Yo me voy Ay pero no te vayas Ay no me dejé sola No está bien mi amor Me tengo que ir Pero es que tengo susto Y yo tengo pacientes en la consulta Y por qué no me voy contigo En serio yo me quedo esperando en la sala de espera Te juro Te juro Te juro Me he leído todas las revistas Mi amor es muy mala idea que nos vean saliendo junto aquí Y peor idea es que me esté esperando en la consulta ¿Ah? Un poquito de criterio por mi amor Ay pero mucho Pero mira escúchame una cosa Por lo menos prométeme que va a estar conmigo a las 22.33 ¿Prométeme? Descanse un ratito Duerma siesta No piénsele cera Yo la llevo más rato No le prometo nada Pero voy a tratar ¿Ya? Ya 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 No piense por esto Uno, dos Como una estrella de siete puntas Como una estrella de siete puntas Siete estocadas sentirás antes de dar el último paso Que te arrebatará el aliento de un golpe certero Trayendo consigo una nueva vida Siete estocadas sentirás Siete es el número del fin Siete años de mala suerte 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 La tienda está cerrada, estábamos haciendo inventario Ay, pero por favor, algo así que yo quería hablar con el señor que me vendió un libro Esperemos un momento ¿Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Quería hablar con el señor que me vendió un libro hoy ¿Un libro? ¿Qué tipo de libro? Ah, es un libro que se llama La Hora de tu Muerte ¿Y eso qué? ¿Una novela? No, no es una novela, es un libro de numerología Ah, no, es que acá no vendemos tipo de libro nosotros No, pero si yo lo compré acá, lo compré aquí y lo compré hoy a la una ¿Me lo vendió un señor? A ver, lo siento señora, es que a esa hora acá en el local no había nadie Lo que pasa es que estoy con mi compañera haciendo inventario, no más Mi local cerró hace dos meses Pero qué raro, porque yo vine acá y compré el libro Y estuve con un señor de edad que me vendió el libro a la Hora de tu Muerte ¿En serio lo digo? Disculpe señora, pero el dueño de este local murió hace tres meses atrás Los hijos decidieron vender el local por uno Mire, antes acá en el local 3 había una librería, pero la cerraron también Este es el local 7 ¿El local 7? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Es una contracción nomás, un poquito ¿Pero estás segura? Sí, lo que pasa es que es normal en esta fecha Pero respiro profundo y llego perfecto al auto ¿Al auto? ¿Pero cómo vas a manejar con esa tremenda vuelta? ¿Cuántos meses tienes? Siete ¿Siete meses? Sí ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Sí ¿Y mi malestar? No Gracias ¿Baja, señora? En realidad, sí Lo que pasa es que yo iba al cuatro Pero subí al siete Es que esta cuestión es que a veces andan solas Pero eso Ahí estamos Ahora, derechito para la casa Eso Gracias Hasta luego Que le vaya bien Ya, pues confesa Aló, Andrea ¿Se te pasó el susto? Sí No, estoy súper asustada ¿Qué no te vas a venir? ¿Y qué pasó ahora? ¿Cómo que? Mira, lo que pasa es que fui a la librería donde compré el libro Y resulta que me dijeron que el señor ese que me vendió el libro no existe ¿Cómo? ¿Pero estás segura que fuiste a la misma librería? ¿Cómo? ¿No me equivocé a la librería? En la misma librería pasó todos los días por delante de ella, ¿cachai? Mira, eso es lo que pasa por andar leyendo ese libro, ¿viste? Te dije Tú, súper nerviosa Si a lo mejor estoy sugestionada por el libro No sé, pero Pero, ¿por qué no te vienes? No quiero estar sola Tengo miedo, ¿cachai? Mira, tómate un ansiolítico en el baño Después descansa, duerme una siesta ¿Ah? Ay, sí, pero es que ven Te pones, me dijeron sola, ¿cachai? Que tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ya, ya, está bien Voy a tratar de ver qué hago para ir para allá Después de la consulta Ya ¿A qué hora me dijiste que te moría? Oye, no te rías, ya Es súper serio A las 22.33, po Bueno, ya Pero ahora que estés tranquila, por favor Yo tengo que seguir atendiendo, ¿ya? Sí, ya Pero, pero vente luego Vuelve, ¿cachai? Que tengo miedo Tengo sol, no quiero estar sola Vuelve luego a la casa Ya, sí, yo también te quiero No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No 17 de marzo de 2006, 2233. ¿Sí? Hola, soy tu vecina, vivo aquí al lado. ¿Sabes qué? Hace poco estuvo una persona tocando el timbre acá. ¿Sí? ¿Acá? Entonces, como no le abrió nadie, era un señor mayor. Fue a mi departamento y me dijo que si te podían tirar este sobre. Pero qué raro, porque nadie sabe que yo estoy aquí. Bueno, él dijo que tú le habías comprado un libro. ¿Y te dejó algún otro dato? No, solo este sobre. Ya. Gracias. ¿Es tu hijo? Ya. ¿Te sientes bien? Sí. Bueno, no, en realidad he tenido un mal día. Mi papá siempre decía, cuando un día comienza mal, siempre termina bien. Gracias y disculpa. No, no te preocupes, mira, cualquier cosa yo soy tu vecina, vivo aquí al lado. Así que anda, me toca ahí el timbre o cualquier problema, ¿ok? Ya, gracias. Te pasaste. Y perdona. Me llamo Isabel. Ya, pues. Gracias, entonces Isabel. La suerte no existe. Es el cuidado de todos los detalles. Y ya, pues. Y ya, pues. Adiós. ¡Gracias! No le agradó el libro ¿Usted sabía lo de la premonición? Pero no fue idea mía Fue idea de ellos ¡Jorge! Ellos querían darle una sorpresa, pero... Se les escapó de las manos Bueno, pero afortunadamente todo ya pasó Oye, pero si yo todavía estoy viva Andrea, mírate Busca un espejo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jorge! ¿Quién es? Soy yo José, el mayor Tomo ¿Sí? Disculpe que la coleste, señora, pero ¿Será suyo un auto azul que esté estacionado abajo? No, no Ah, es que sabe que... No sabe usted quién será No, no tengo idea Que está ocupando el estacionamiento de la señora del séptimo y ella ya está por llegar No, no tengo idea, señor Es que la señora además está embarazada, entonces cuando llegue... Sí, es bueno, pero ¿por qué no le puedo entrar a la señora del lado? ¿A la señora del lado? Sí, a la vecina, a la Isabel Pero la señora Isabel murió hace como un año El único departamento que está ocupado aquí es el suyo ¿O usted la vio? No, me debe haber confundido, seguramente Disculpe, ¿me puede decir la hora, por favor? Sí Siete minutos para las diez ¡Chuto y atrasado! El partido empieza a las diez, así que voy a bajar Permiso ¡Ay, la batería! ¿El cargador? ¿Quién es? ¿Jorge? ¿Jorge es tú? ¿Jorge? ¡Por qué? ¿Jorge? ¡I那 Çaia usted! ¡ctor! ¡No te busco! ¡Qué hago, Jorge! ¿Me rompe una galleta? ¿Quién es? Como una estrella de siete puntas, siete estocadas sentirás, antes de dar el último paso que te arrebatará el aliento de un golpe certero, trayendo consigo una nueva vida. Siete es el número del fin, siete años de mala suerte, para ti solo es bien, que te llevará al final como una maldición que se repite. Siete años de mala suerte, para ti será el solo momento, y que te llevarán hasta el final, como una maldición que se repite. ¡A que se repite! ¡Jorge! ¡No, cuidado! ¡Vámonos! ¿Qué hora es? El 10.32 ¡No, no te voy a morir! No, mi amor, tú no te vas a morir. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Tranquila, mi amor. Tranquila, mi amor. ¡Ayuda! 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 ¡Va a ser mi hijo ahora! Si a ti estocadas sentirás antes de dar el último paso que te arrebatará el aliento de un golpe certero trayendo consigo la humanidad siete es el de la humanidad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayuda! Señora, ¿no compré una galleta? No, gracias. ¿Cuándo la suerte? ¿Cuánto cuesta? ¿Todo lo cuesta en cien? Todo. Gracias. Chao. 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 Ella viene a buscarte y no te librarás de la maldición. Suérez, se me oiga. Sangre por sangre sucia, sangre por sangre infiel, no te librarás de la maldición de este día, no te librarás de la cara de la muerte. La hora de tu muerte. La hora de tu muerte. Pero usted podrá conocer la fecha y hora exacta de su muerte. Ojalá que ese sea más certero que el pronóstico del tiempo. Qué gordo el libro. Qué súper. ¿Sabes qué? No sé qué lo voy a ayudar. Es pura curiosa. Me te encanto. ¿En serio? Pero qué bueno. Hábalo esfuerzo. No sé qué lo voy a ir. 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 No sé qué lo voy a ir.